Red Bull sabe lo importante que es Sergio Pérez dentro de la Fórmula 1 y más que todo lo que viene haciendo en la escudería austriaca, esto ha permitido para que la prensa mundial quiera sacarlo en una y mil ocasiones, pero aún así no han podido con el piloto mexicano. Tanto ha sido que Helmut Marko ha revelado algo importante que ha pasado a nivel interno en Red Bull porque un excampeón de la Fórmula 1 y excampeón con Red Bull ha querido llegar al asiento de Red Bull pero se le han cerrado las puertas. Más exactamente ha sido Sebastian Vettel quien ha preguntado si tenía la oportunidad de reemplazar a Sergio Pérez en el equipo principal de las bebidas energéticas. Helmut Marko ha respondido que efectivamente no se podía dar, Max Verstappen no se ha sentido tan bien con otro compañero de equipo que trabaja para el equipo. Y entonces en ese momento que ha preguntado Sebastian Vettel automáticamente se le ha cerrado la puerta. Hay otros pilotos que también han querido ascender al puesto de Sergio como lo es Daniel Ricciardo, lo mismo que Liam Lapson o el mismo caso de Yuki Sonoda. Pero Red Bull sin dudar lo saben con quien tienen que trabajar pese a los resultados difíciles que se le han dado en los últimos días. Sebastian Vettel ya lleva dos años retirado de la Fórmula 1. Esto también no sería algo bueno para Red Bull contratar a un piloto que ya prácticamente que pocas opciones puede dar a Max Verstappen. Si Sergio Pérez que sin importar lo que se le ofrezca siempre es un trabajador de equipo, tener a otro campeón al lado de Verstappen tampoco podría ser una buena oportunidad para el piloto neerlandés. Entonces Marco todo a nivel interno en Red Bull saben quién es el piloto que quieren tener y este tiene nombre propio Sergio Pérez.